¿Qué es el simulacro de Ciudad del Plata? Bueno, en primer lugar decirles que este es el segundo simulacro que realizamos a través del equipo de emergencia de Ciudad del Plata. Como ustedes saben, acá están las principales industrias químicas del país. Y bueno, lo que tenemos es que el mismo simulacro lo que trata es realzar y ser lo más profesional posible como si fuera real. Acá sí son todas las coordinaciones a través del 911. Se coordinaron con bomberos, con la intendencia, con los vecinos y con las diferentes industrias y apoyos que se tienen cuando se trabaja con este tipo de productos. ¿Qué intervención podría tener en un caso así el SECOED? Bueno, el Comité de Emergencia Departamental es el coordinador, de alguna manera, cuando este tipo de situaciones sobrepasan las capacidades que tienen las empresas. Ahí se activa el 911 y el Estado, en toda su dimensión, trata de neutralizar y apoyar el evento. Y el SECOED, digamos, luego de este simulacro, ¿qué balance hacen de cómo fue la actuación de cada una de las partes? Como ustedes verán, que estuvieron presentes, parte del simulacro tenía una etapa, que son los veedores, que son de otras empresas, técnicos especializados, que de alguna manera están auditando este simulacro y no van a dar pautas o pistas de todas aquellas cosas que hay para mejorar. Y bueno, esos son insumos que el Comité de Emergencia lo asume para que en esta estrategia de ir capacitando a todo nuestro personal, que es la comunidad, tanto industrial como la civil, como la estatal, ir mejorando nuestros protocolos y nuestros procesos de actuación. ¿Se dio algún hecho puntual que luego del mismo, bueno, hizo que las empresas y también la Intendencia, el municipio, tomaran esta acción? Si me podés repetir... ¿Se dio algún hecho puntual, no, que generara preocupación por, no sé, con lo que trabajan estas empresas y demás, para luego decir, bueno, vamos a unirnos y hacer este tipo de acción? No, por ahora no. Sí han existido algunos accidentes puntuales, donde las propias empresas, con sus capacidades, lo han podido solucionar. ¿Pero el grupo, no? Sí. Se manejan elementos peligrosos muchas veces, ¿no? Químicos sobre todo, por eso es también la importancia de tener claro estos protocolos. Son productos químicos, cada uno tiene sus características, algunos son inflamables, otros son tóxicos, que cada uno tiene una particularidad muy específica y para el tratamiento del mismo se necesita personal capacitado. ¿Cuántas empresas justamente están que pueden provocar riesgo aquí en esta zona y cuál es la población también que se podría ver afectada? Bueno, es una pregunta bastante difícil para contestarte en este momento. Lo que te puedo decir es que el equipo de emergencia que se ha conformado en Ciudad del Plata son de las principales empresas del país que están radicadas acá en la zona y que de alguna manera, a preocupación de ellas y sobre la responsabilidad social y empresarial, hemos empezado a recorrer este camino. La población de Ciudad del Plata es una población que oscila alrededor de unas 40.000 personas. Eso no significa que el impacto de un eventual siniestro vaya a redundar en esa población. Pero sí, Ruta 1 es un eje vial muy importante del país y bueno, desde aquí se exportan varios productos hacia el exterior y surcan las principales rutas de nuestro país. Por eso la importancia que nosotros le damos en capacitar tanto al personal estatal como también a las empresas que de alguna manera tienen la responsabilidad de que se le pueda auditar pero también de tener su personal en perfectas condiciones. ¿Hay alta densidad de población en lo que es el intermedio entre todas estas industrias que mencionaba recientemente? ¿Eso es uno de los factores principales justamente para llevar este tipo de actividades a cabo? No, es algo a tener en cuenta, sí pero también acá lo que se está, la importancia del mismo son las industrias y los productos que de alguna manera ellos transportan en todo el territorio nacional. Son varios factores que se confluyen y que son todos importantes pero básicamente acá lo que tenemos en cuenta es el tipo de producto que se está transportando. Gracias. Gracias.